Buenabuena como a todos gente, en un video anterior ya vimos que significa poner los ventiladores en push o pull e hicimos pruebas para ver cual de las dos configuraciones otorgaba una mejor refrigeración hoy lo que vamos a estar viendo es si vale la pena ir un paso mas allá y comprar unos ventiladores extras como para ponerlos en push o pull y si sirve o no primero que nada empezamos como siempre con un poco de explicación no? que sería push pull? pues básicamente sería hacer un sandwich entre el radiador o cooler y los ventiladores usaríamos ventiladores extras si pondríamos de un lado del radiador un ventilador en push o sea empujando aire y del otro lado del radiador uno en pull chupando aire la teoría o el pensamiento común más que teoría nos dice que al haber dos ventiladores debería aumentar la potencia y la velocidad del aire que pasa a través del radiador y por ende debería disipar o llevarse más rápido el calor del radiador pero para estar 100% seguro obviamente debía hacer algunas pruebas porque con esta teoría vacía y sin pruebas pues no podría convencer a nadie y la verdad es que me esperaba otra cosa un poco un poco mejor las pruebas las hice con una NCST Cracken 62 con dos ventiladores Arctic P14 en push y cuatro ventiladores Arctic P14 en push pull primero con los ventiladores al 100% y luego con los ventiladores al 50% a ver si había una diferencia con los ventiladores corriendo a full versus los ventiladores corriendo a una velocidad un poco más normal ¿no? y fuera de la caja tener en cuenta que cada caja o gabinete posee una configuración de aire particular así que dependiendo de donde se hagan pueden marear por eso probar las cosas a aire libre es lo más neutral por así decirlo generalmente la CPU es un Ryzen 3700X con un clock y un voltaje fijo y la temperatura acá en la habitación siempre se obtuvo entre los 23,9 y 24 grados así que no deberíamos tener ningún problema de versiones y ya está entonces pasando a las pruebas en las pruebas con los ventiladores y bomba al 50% vemos que eran temperaturas con solo dos ventiladores luego de encontrar equilibrio se mantuvieron en torno a los 72-73 grados mientras que al poner los cuatro ventiladores en push pull bajaron y se mantuvieron en torno a los 70-71 grados en cuanto a las pruebas con los ventiladores al 100% y la bomba también al 100% vemos que las temperaturas con dos ventiladores luego de encontrar equilibrio se mantuvieron en torno a los 66-67 grados mientras que al poner los cuatro ventiladores en push pull bajaron y se mantuvieron en torno a los 65 grados en ambos casos vemos unas temperaturas casi idénticas solamente ganando uno o dos grados agregando los ventiladores extras entonces ¿vale la pena? pues en mi caso particular la verdad es que no puedo decir que valga la pena no solo habría que gastar más dinero en los ventiladores extras sino también capaz en un mejor gabinete o más grande para que esta monstruosidad que tiene un grosor de 8 centímetros entre en el gabinete sin intervenir con ninguno de sus otros componentes por otro lado si ya tienes los ventiladores tirados por ahí y no sabes sin que usarlos o realmente no te importa gastar ese dinero extra para tener la CPU unos grados más frías pues dale para adelante un total gasto de dinero no es porque una mejor USB aunque sea mínima lo que sí debe decir que la cantidad de aire que mueven los cuatro ventiladores en push pull es bastante mayor a la que mueve la configuración de solo dos ventiladores con lo que si bien no se ven grandes mejoras con respecto a las temperaturas de la CPU si serán beneficiados el resto de los componentes que se encuentran dentro del gabinete ya que reciben una mayor cantidad de aire por lo menos si tienen los ventiladores como INTEC ¿no? si los tienen como exhaust pues sacarán más aire de igual manera mueve el más aire y es beneficial para el resto de los componentes pues bien eso fue todo por el video de hoy si les gustó los invito a suscribirse para no perderse los próximos videos así como darle like y compartir no se olviden que si tienen una duda siempre pueden preguntar acá en los comentarios o pasarse por el grupo de Discord que si no estoy yo algunos de los integrantes les ayudarán espero que tengan un genial día y nos vemos en la próxima ¡Saludos!